Y ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Ya no estoy para rogarte ¿Qué más quieres de mí? Si ya me fui de aquí Ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Aunque esa punto y aparte sigue siendo el mismo tema Seguiremos afuera y en esa misma tormenta Tu nombre en mi libreta va repleta de letras Te estoy escribiendo lo que no te diga afuera Se hago todo el tiempo de espera, pensé que eras de verdad Un cenicero y mi libreta me vino a salvar Besos, sabor a maldad ¿Qué más puede pasar? Si te quedas, no te vas Al chile que me da igual Tengo que seguir y andar con esto Pa' que si eres igual que el resto Los te quiero se los llevo el viento Se apagó en el cenicero Se nos fueron los te quiero Se apagó en el cenicero Sigo en busca de tu recuerdo De ese último beso recuerdo Yo no estoy para rogarte ¿Qué más quieres de mí? Si ya me fui de aquí Ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Ya no estoy para rogarte ¿Qué más quieres de mí? Si ya me fui de aquí Ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Voy brindo con Don Pei Por tu ausencia en la banqueta Un chica en mi ropero Tu chaqueta Mis letras incompletas Por culpa de tu traición Justificada con anfetas Justificada con anfetas Y por otro doble vaso Le platico el cielo de ti Le encuentro nuestros planes Algún día ir a Madrid Es que estoy incompleto Como Barça sin Messi Es que me siento roto Dentro de este frenesí Y es así, pues así Mami mala mía Dice sí, luego no Siempre a mediodía Me jodí hoy sin ti Quemó porquería Porque sin cicatriz Dejaste una herida Que no sane y me frustra Que me deja bien en busca Que un beso que hasta nunca Volverá pa' mi ruta Pero qué le puedo hacer Ey, pero qué le voy a hacer Oh no, oh Estoy para rogarte ¿Qué más quieres de mí? Si ya me fui de aquí Ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Ya no estoy para rogarte ¿Qué más quieres de mí? Si ya me fui de aquí Ya no estoy para esperarte Chica, lárgate otra parte Eh, 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 eh